Bueno familia, llegamos al Ojo de Agua Navideño acá en Vega Baja. Miren el nacimiento, miren qué bonito está esto. Y esto inaugura este próximo sábado, ¿verdad? Usted puede venir para acá sábado 18 de noviembre. Esto inaugura y usted va a poder tirarse fotos, meterse al agua, disfrutar de todas estas bellezas navideñas. Esta gente de verdad que se han botado. Miren esto, miren esto. Miren, miren para allá, increíble. De verdad que está chulísimo, tremendo, tremendo. Y por aquí estamos en el túnel, miren el túnel. ¡Guau! Y esto es nuevo, la cascada. Miren la cascada, estamos aquí, el manantial, cascada por aquí, cascada por allá. Miren qué belleza, miren qué belleza. Estamos aquí con la cascada navideña. Con todas estas decoraciones brutales. Miren la bandera de Puerto Rico. Esto siempre está aquí, pero ahora le pusieron las lucecitas navideñas. Miren el agua. Miren aquí el Merry Christmas. Así que pura belleza. De verdad que este sitio nos encanta. Es para toda la familia, completamente gratis. Usted venga para acá, que va a pasar un ratito bien chévere. Acá en el Ojo de Agua, en Vegabaja navideño. Miren qué bonito esto. Miren qué bonito esto. La bandera de Puerto Rico. Las decoraciones navideñas hasta allá arriba. Miren los pioscos decorados. La bandera de Puerto Rico allá al fondo. De verdad que esta comunidad del Ojo de Agua acá en Vegabaja se han botado. Miren qué bonito esto. Miren qué bonito. Y aquí está. Llegamos, mira. Ojo de Agua. Ojo de Agua. Vamos a ver las luces. Hasta los peces se ven. Miren, se ven algo ahí los peces. Bueno, no se van a ver. Ahí está la bandera de Puerto Rico. Qué lindo. Miren la luna allá arriba. Eso que está allá arriba es la luna. Y miren las decoraciones. Ojo de Agua en Vegabaja. Se botaron familia. Se botó la comunidad. Chorrera. Pura diversión. Bueno, sin duda, sin duda, esta área fue la más que me gustó. Porque aquí usted tiene el arbolito, tiene el kiosco. Y usted puede meterse, ¿verdad? Entre la cascada, que ya se la enseñé ahorita. Esto está súper, súper cool. Miren qué belleza. Y una de las cosas que esto no se lo mostré ahorita. Esto no se lo mostré ahorita. Es el mural para crear conciencia. Para el autismo. Esto es súper importante para nosotros. Miren qué bonito. Espectacular. Que haya un espacio. Hay un espacio donde usted pueda venir aquí también. Y tirarse fotos. Y crear conciencia para el autismo. Miren cómo se ve la cascada. La verdad que esto está brutal. Brutal. Se botaron. Se botaron. Entonces, si lo usamos a estos años, pe divoty vehículos. Gracias.